Creo que estamos, ¿eh? Creo. Acordaros. ¿Hola? No contestan. Ni escribió. ¿Os acordáis que...? Aquí estamos. Ah, no, no, no. Entraron de volta. Esto lo hemos puesto nosotros. Entraron de volta. Sí, claramente fueron a entrar. ¿Está el chatín? ¡Hola, caracoles! Ya estamos ya. Vale, 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 vale. Ah, ya está. ¿Qué es todo esto? Pues lo mismo. Qué barbaridad. Son las conexiones de la gente. Ahora. La gente que se ha conectado. Vale, vale, ahora parece que nos vemos. Hola a todos. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien. Aquí estamos. Segunda TweetCamp de nuestra vida. Esperemos que menos accidentada que la vez pasada. Sin cantos y sin jotas. Ah, eso te iba a decir. Y... Dispuestos a contestaros lo que queráis. A todo lo que aún no sepáis. Porque... Sabemos que ya sabéis prácticamente todo. Sí. Es verdad. Así que la verdad. Nos habéis dejado un poquito margen para... Es verdad. La verdad es que... El orden del día de hoy sobre el título... O sea, el título de esta TweetCamp iba a ser... Danos precisamente el título. Pero claro. Como... Como esto ha sido una filtración... Como la de Wikileaks... Pues eso... Pues estaría... Casi más que nosotros. Pues bueno. Eh... Pues empezaremos para... Por confirmar... Por si estaba... Por si alguien tenía alguna duda... Que el título de nuestro sexto LP... Es... No. Cometas por el cielo. No cometas en cielo. Ni cosas parecidas. Sino cometas por el cielo. Y eso, efectivamente... Pues bueno. Ya lo sabíais. De hecho, sí que algunos de vosotros hasta tenéis... Títulos de canciones y cosas así. Pero bueno. Vamos a hacer como que no lo hemos visto. Y la portada. Esa es. Sí. Efectivamente. Y la portada. Y todo. Y tenéis todo. De hecho. Vamos a preguntar a vosotros. Cuando empezamos la promoción. Los conciertos y todo. Y yo lo que sabéis. Vosotros a lo mejor. Pues sí. Sí. La verdad que sí. Pues sí. Y la verdad que... Pues eso. La portada... La portada ya la habéis visto también. Es un dibujo de search... Bi... 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 Y eso. Entonces pues nada. Que... Que yo qué sé. Genial totalmente todo. O sea que... O sea que bueno. Pero que... Que quede claro. Que es... Que no es una foto. Que nos estéis preguntando por la portada. Que si poder. Que no es una foto. De verdad. Es un artistazo. El search viral. Como decía... Xavi. La verdad es que el tío dibuja increíble. Hasta tal punto que incluso parece foto. Pues de verdad. Que es dibujo. Además. Puede que veáis como ha llegado al dibujo final. Así que bueno. Que ya luego probaréis. Y la portada del single lo mismo. No es una foto. Parece una foto porque este señor es realista y es impresionante como dibuja y ha sido así, pero no es una foto, ni es Photoshop, ni todas estas cosas. Bueno, empiezan a haber un montón de preguntas. Estoy viendo preguntas del tipo, ¿cuándo empezamos la gira? Si hay entradas a la venta. De momento, lo que sí os podemos avanzar es que la gira empieza súper pronto. Como sabéis, el disco sale el 13 de septiembre y la gira arranca el 14 de octubre en Zaragoza. Y a partir de ahí... ¡Zaragoza! ¡No! ¡Jotas, no! Las entradas a la venta en general de casi todos los conciertos que va a haber este año estarán seguramente la primera semana de septiembre. Pero os iremos ya comunicando. Las entradas que ya están a la venta, que ya lo dijimos en la TweetCama anterior, pero por si acaso alguien todavía no lo ha oído o tal, son las de Donosti, para el 14 de enero, que sí que están a la venta y a través de internet, no sé si es Servicucha o bueno... Y quedan pocas ya. Y quedan poquitas, es verdad. Sí. Es un poco especial, por eso lo decimos, porque es nuestra ciudad y pues como Amaral lo hacen en Zaragoza y cosas ahí, pues nosotros tenemos, pues lógicamente, es nuestra ciudad y por eso es un tratamiento un poco especial. De todas maneras, efectivamente, lo de las entradas en septiembre y todas estas cosas, todos los detalles, fechas de conciertos, todo este tipo de información a partir del 6 de septiembre... En la web. En la web. La vais a tener en la página web, ¿vale? ¿Cuál es la página web? Importante, es www.labranjadevangog.com y nada, y ahí lo tendréis, ya sabéis que ahora en la página web no es más que una especie de pantalla temporal para mientras están preparando toda la parte técnica. Entonces eso, a partir del 6 de septiembre vais a tener todo este tipo de información de entradas, de conciertos, de promoción, entonces eso. Y ahí hablaremos de, pues eso, contaremos toda la información que tengáis que saber para que no os volváis locos porque todos os preguntáis si vienen a no sé qué ciudad, vienen a tal. Pues ahí vendrá todo, ¿vale? Ahí vendrá todo. O sea, incluso todas las campañas promocionales que van a hacer, como por ejemplo, firmas de discos, que este, como os contábamos, este año va a haber bastantes. Por toda España, seguramente, por cuando vayamos a América también, y cosas así. Lo que nos lleva, efectivamente. Que iremos, pero todavía no sabemos dónde vamos a parar con seguridad. Y exactamente la fecha. Ahí nos estáis preguntando, Colombia, Venezuela, Panamá, no lo sabemos todavía, pero vamos a ir a veros a todos los que podamos sin duda. Y si no el año que viene, si no es para promocionar, intentaremos ir para hacer conciertos. Lo que sí sabemos en principio, lo que sí sabemos ya seguro, es que por lo menos, por lo menos, por lo menos, vamos a estar unos 10 días o más por América en noviembre. Perdón, ¿eh? No me río por lo que estabas diciendo tú, sino porque le preguntan que a ver por qué estilo cómic en la portada, que yo estoy llena de curvas. Es que tiene curvas. No he usado ya. Ella es con curvas en la realidad, ¿eh? Es que tiene curvas, tiene curvas, está claro. Oye, conmigo se le ha acabado el color carne. Qué gracia. Mira el otro cómo se ríe. Qué gracia le hace tú. Pues sí, pues sí. Oye, es impresionante a qué velocidad escribir. Mira, que hablan de Viña y Chile. La verdad es que nos encantaría, lo hablábamos el otro día en el local, nos encantaría volver a Viña. Tenemos un recuerdo del festival de Viña impresionante y la verdad que este año nos encantaría volver. Bueno, qué bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. México, fíjate. Todos estáis hablando de lo que decía Álvaro. Enseguida, dentro de muy poquito en la página web, tendréis todos los detalles de las visitas a cada país. Por supuesto, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, México desde luego, bueno, Puerto Rico también. Está todo esto. Todos nos encantaría volver. A ver, Panamá, por cierto, que estamos viendo aquí, hay muchísima gente de Panamá. Yo he visto a uno de Bélgica. Le saludamos desde aquí. Hombre, me he echado el cuento. Debe ser el único que se conecta desde los Países Bajos. Gracias. Será un balón. Un falón. Un falón. Preguntan a ver qué tal es Totocolmo. Muy bien. Fantástico. La verdad es que estuvo genial. Genial. Yo, bueno, para mí en concreto era la primera vez en Estocolmo. Yo no conocí la ciudad, creo que saben sí que la habías visitado antes. Pero yo creo que para el resto era la primera vez que íbamos y la verdad es que es una ciudad que sorprende. Estuvimos súper a gusto. Yo creo que además todo tuvo que ver. El hecho de estar con las mezclas del disco, que ya empiezas a oír las canciones, el total, digamos, que ya empiezas a sentir el disco de cerca. Y ya como muy... Entonces, pues, todo anima, ¿no? Y ver que todo va muy bien y que el resultado... Estábamos muy contentos con ello. Yo creo que hizo también que la experiencia de Estocolmo fuera muy buena. Y que amanece a las 3 de la mañana. Ah, eso sí, amanece a las 3 de la mañana. Eso es importante. A las 11 todavía estaba anocheciendo y a las 3 ya estaba amaneciendo. Uno se pregunta, ¿y qué hacéis hasta las 3 en la calle? No, en el estudio... No, no, mezclando, mezclando. Se te pasa volando. Se te pasa volando. Comes, hablas un poco y se ha hecho de día. Sí, eso que es. De todo esto tenemos documentación gráfica que será hecha pública cuando el guardián del metraje lo decida. O sea, él. No sé si se ve a quién sale. Una de las atracciones que tiene Estocolmo desde que estuvimos es... ¿Desde que estuvimos? Desde que estuvimos, efectivamente, hay un cúmulo de suecos esperando que vuelva Leire a comerse un arenque. Consiguió, o sea, consiguió despedazar, o sea, fue una autopsia, fue una autopsia CSI. Entonces fue, y una a uno, una a uno dejó un arenque absolutamente limpio, vamos, para volver a hacer otro arenque con esas espinas. Entonces están los suecos todavía... Primero, no te metas con Leire y no te metas con los suecos, que son gente maravillosa que a mis 32 años me pidieron el DNI en un bar, con perdón, para tomar una cerveza. Maravilloso, maravilloso. Con perdón por lo del bar, porque la cerveza normalmente se la ve por la calle. Sí, no, la verdad es que es una alegría muy grande, claro. Preguntarles si era mayor de edad a la criatura, que estaba pelechadita... 14 años después de ser mayor de edad, que aún te pidan el DNI, hace muchísima ilusión. Correcto. A nosotros nada, nos dieron subvención directamente. Pero sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien. Que, ay, antes he visto... Me te preguntan si has ido a Perú. Pues no. Pues mira, no. Hay tantos sitios que lo conozco. Si hacéis fuerza, si hacéis fuerza, 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 y como estáis haciendo muchos, que es espectacular la fuerza que estáis haciendo. Algunos de la gente, por ejemplo, en Colombia, como estáis pidiendo las estaciones de radio, la niña que llora en tus fiestas... La verdad es que todo ese trabajo, la verdad que es espectacular y sí que nos acerca un poco más. Por ejemplo, si en Perú hay, en cada país, si la presión que hacéis es suficiente, pues naturalmente nos invitarán a tocar y ahí estaremos. O sea que, claro, le tenemos que enseñar Lima a Leire, ¿no? Y tenemos que, por eso, tiene que probar el auténtico y genuino Pisco Sour, ¿eh? Para que luego... Para seguir con la lucha entre Perú y Chile con el Pisco. Pero sí, sí, tenemos que... Depende de vosotros. Cuanta más fuerza hagáis, más probabilidades hay de que vayamos. Es así de sencillo. ¿Qué decías, Leire? Es que sabemos que sabéis muchísimas cosas, pero hay otras que no sabemos si las sabéis y... Pues ya sabéis que con el tema de la compañía, Sol y tal, hay cosas que nos dejan decir y cosas que no nos dejan decir. Y entonces estábamos ahí con duda de si podíamos contaros... Yo creo que sí. Porque además creo que Sabi... Bueno, yo creo que sí. Entonces, el día 8 de septiembre habrá una rueda de prensa donde, bueno, pues hablaremos del disco que sale el día 13 y de un montón de cosas más, de conciertos, de fechas, de un montón de cosas. Del videoclip. Y en esa rueda de prensa, nos estáis preguntando por el videoclip, se va a estrenar el videoclip de La niña que llora en tus fiestas. Así que a partir del 8 de septiembre, pues podréis ver, supongo, que el videoclip... Y por cierto, que estoy viendo que mucha gente pregunta si va a haber firmas de discos. Sí, las va a haber durante el mes de septiembre. Están por confirmar las fechas, pero vamos a intentar ir a todos los sitios que nos dejen. Porque ya sabéis que nosotros queremos ir a todos lados, pero no se puede. Así que en cuanto los tengamos claros, como bien ha dicho Aritz, las colgamos en la página y así cada uno nos reuniremos donde buenamente podamos. ¿De acuerdo? Bueno, y dices firma de discos, entonces cada uno le inspira lo siguiente. Muchos preguntáis también, habéis ido preguntando esta semana, si va a haber alguna edición especial del disco. Entonces, pues bueno, efectivamente, y sí. Sí, efectivamente y sí, va a haber una edición especial del disco. Va a haber una cosa, el formato es el siguiente. Es algo que Sony Music llama D2C, que es como el acrónimo de Direct2Consumer o algo así. Es decir, horteradas que se les ocurren para decir, ni más ni menos, que van a vender un pack especial, una edición limitada directamente desde la página web de la broja de barras. ¿Quieres más copias? Son efectivamente 500 copias, ni una más ni una menos, que va a incluir muchas cosas especiales. Iremos poquito a poco desvelando el contenido. Pero entre una de esas cosas, que es algo que nos tuvo el viernes todo el día atareados, y es, va a incluir en cada una de esas cajas, va a haber un póster nuestro firmado, por nosotros, no hay imprenta ni nada, es como si nosotras. A mí me doy la muñeca todavía. Por todos nosotros. Sí, efectivamente, efectivamente. Y eso, va a haber muchas, muchas más otras, muchas más cosas dentro de ese pack, lógicamente. Pero bueno, poquito a poco os lo vamos a ir anunciando. Os lo repetimos, no se va a vender en las tiendas, ni nada así. Se vende exclusivamente por internet a través de Sony o a través de nuestra página web. Aparecerá todo ahí, no os preocupéis. Suponemos además, porque preguntan si esta edición especial del disco también la van a poder comprar fuera de España. Creemos que sí. Yo lo que tengo entendido es que como la compra se realiza a través de internet, pues el disco te llega a tu casa allá donde vivas. Está claro. Eso creemos. Por eso que para el club de fans de Groenlandia, que os va a llegar un perro llamado Nook, que os llevará a la caja. Sabemos que son poquitas copias, pero es una edición especial y bueno, generalmente suelen ser unidades mucho más limitadas. Lo sentimos. Sí, eso es. ¿Cuál es la mejor canción en nuestra trayectoria? ¿Qué cosas preguntáis? ¿Qué cosas más infíbeles por el amor de Dios? Nuestra canción, nuestra mejor canción, no podemos decir. Eso, para eso de vosotros. Ese tipo de preguntas nosotros no podemos responder. Sobre todo porque seguramente a cada uno de vosotros os gustará más una u otra. Entonces, es igual de válida una respuesta que otra. Las canciones las hacen especiales ellos. Bien, L. L. Diego y yo. Venegas, ¿por qué el título del disco? El título ya. Lasca. La verdad es que es un título que comparte título con una de las canciones del disco, una de las canciones que más nos gusta. No, mira, eso es una primicia. Sí. Hay una canción que se llama Cometas por el cielo. Y, bueno, nos parecía sugerente, nos parecía sugerente la imagen de una cometa volando en libertad, pero a la vez, bueno, pues depende de quién la sujeta y la puede volar, ¿no? Nos parecía que era algo como muy evocador, sugerente y nos gustó para este disco. No es más. Cometas por el cielo. No, no, ya controlan todo porque...